Está con nosotros ya conectada Alejandra Bonatti, Public Relations Manager de Google Chile. Alejandra, bienvenida a Oh My Geek. Muchísimas gracias por la invitación, querido Felipe. Y lo primero que quiero comenzar contigo, Ale, es sobre AI Overview, que es como Google, creo que va, no sé si la palabra es afectar, sino cambiar radicalmente lo que es su negocio principal, que son las búsquedas. Y es interesante para dar contexto a la gente, AI Overview a la larga va a ser la capacidad de que tú no solamente busques como lo estábamos acostumbrados, en la barrita tipear algo en específico o utilizar palabras claves, sino simplemente hacer preguntas mucho más complejas en las búsquedas y que Google simplemente te empiece a responder, no necesariamente con los resultados de búsqueda que estamos acostumbrados con sitios web, que uno entraba, observaba, volvía atrás y va a otro sitio web, sino con bloques de creación de contenido hecho por Géminis, directamente implementado en las búsquedas, donde te muestran resultados específicamente redactados y contextualizados según para dónde quieres ir. Mostraran ejemplos de menús, por ejemplo, o de búsquedas de compras para ti, de ropa, cosas así. Entonces, AI Overview, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, la verdad que, bueno, tal como tú lo mencionaste, para nosotros este es en realidad un momento súper importante porque estamos hablando de la expansión de Géminis, ¿verdad? Estamos hablando de, como lo dijo Sundar ayer, la era de Géminis. Entonces, para nosotros la verdad es que son beneficios que se busca que impacten a toda la gente de forma positiva, ¿verdad? Ahora, también hacer la salvedad, que es súper importante hacerla, de que nosotros llevamos muchos años incorporando inteligencia artificial en nuestras soluciones, en nuestras productos y en nuestras plataformas. De hecho, hace poquito hicimos un anuncio un poco contando cómo, por ejemplo, dentro de la búsqueda, todo lo que tenía que ver mucho con seguridad y todo estaba muy relacionado también a inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora, dicho eso, también es importante comentar que la búsqueda en línea con AI generativa ya habíamos dado como un poquito un pincelazo, claro, un pincel del año pasado cuando habíamos hablado de SGE, ¿verdad? Y hablábamos de este Search Lab donde tú podías activar en tu pantalla arriba una pequeñita, ¿cómo se llama? No sé si es pipeta la palabra, pero tú podías activarla y entonces ver en el fondo, claro, ver en el fondo tener esta prueba y esta pincelada. Y es más que nada buscar integrar y facilitar un poco la búsqueda de la gente, ¿verdad? Estamos hablando de un mini resumen que puede, creado por AI, que puede entonces responder a preguntas simples y complejas, porque tal como se habló ayer, estamos hablando de preguntas, ¿verdad? De preguntarle a Google. Y desde ese punto de vista lo que se busca, como decías tú, es, por ejemplo, en algunos casos especiales, crear una dieta por un largo tiempo, ¿verdad? Y desde ese punto de vista también incorporar la posibilidad de buscar con videos y acceder a páginas personalizadas, ¿verdad? De las fuentes más relevantes y relacionadas, como se llama, a la inquietud, que siempre un poco también desde ese punto de vista manteniendo lo que es, lo que ha sido siempre el llevarle a la gente la información, ¿verdad? La información que es relevante. No nos olvidemos que la misión de Google es organizar la información de Internet y hacerla accesible de forma universal a todos. Claro. Yo estaba leyendo un par de comentarios entre la jornada de ayer en la tarde y hoy en la mañana, un poco apocalípticos respecto, y lo voy a decir así, porque la frase era muy apocalíptica respecto a AI Overview, de cómo los medios, por ejemplo, digitales, no íbamos a ir al carajo prácticamente con esta implementación. En el sentido de que las demostraciones que se hicieron, como eran todas animadas y no eran reales, mostraba solamente lo que hacía la inteligencia artificial y qué pasaba con los resultados de búsqueda normales de los sitios web que habían para abajo. Entonces era como claramente se va a privilegiar información que la muestra Google, pero que no redirige tráfico a estos sitios web. Yo sé que esta conversión la has tenido un millón de veces probablemente con otros medios, porque como tú bien dices, el año pasado estuvimos en una pauta, yo participé de esta pauta, donde hablaban de los adelantos de lo que iba a ser la implementación de Gemini en los resultados de búsqueda, y que claramente ayuda mucho, o sea, los resultados de búsqueda se optimizan mucho, si eso es cierto, pero también está la otra parte de decir, nosotros vivimos del SEO y que ustedes nos indexen. Entonces, ¿cómo lo ves ahí en ese lado? Bueno, absolutamente, yo creo que hay que tener súper en claro siempre, yo personalmente por razones obvias, no solamente porque trabajo en Google, sino que porque toda mi vida como periodista he estado relacionada a la tecnología, ¿verdad? Nunca he tenido una visión apocalíptica de la tecnología, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Y desde ese punto de vista lo que buscamos acá es mejorar la experiencia de usuario y también en el fondo pensar en que los resultados de búsqueda no se van a alterar todos, o sea, van a quedar, ¿cómo se llama? Los orgánicos más abajo de esta especie de resumen, ¿verdad? Que es lo que busca desde ese punto de vista. Así que esperamos que la gente se vaya familiarizando, por supuesto, con este cambio tecnológico y que puedan sacarlo más de eso también. Así es. Sigamos avanzando. Tú mencionaste lo de la era de Gemini, lo tengo muy anotado en esta pauta, porque fue algo repetido en la anunción, no solamente en una introducción, si al final donde había interacciones más principales por parte del CEO, sino directamente con todos los que estuvieron ahí adelantado. Hablando de esta era de Gemini, para ustedes directamente la era de Gemini es como decir, ok, somos Google, tenemos múltiples productos bajo nuestro alero y le vamos a enchufar la inteligencia artificial como sea, o sea, como va por ahí. Bueno, hablemos de que, tal como estábamos hablando desde un principio, y de hecho, ayer el mismo Sundar señaló, iniciando la presentación, nosotros en el año 2017, ya estábamos, en el Google año de 2017, declaramos que nosotros éramos una compañía AI First, ¿verdad? En el fondo, que prioriza la inteligencia artificial dentro de sus tecnologías. Y dentro también de las mismas palabras de Sundar, estuvo el declarar que nosotros vamos a tener, y ya tenemos muchísima inteligencia artificial en la mayoría de nuestros productos más populares, ¿verdad? Y esto es cuando tú estás viendo cómo utilizamos Google Maps, cuando te está sugiriendo un destino, o te está sugiriendo una ruta eficiente para llegar a un lugar, cuando estamos hablando de algo que a lo mejor era un principio, como decías, tú tenías una visión más apocalíptica, que era cuando tú empezabas a tipear un correo, y te ibas sugiriendo las palabras, y había personas que lo encontraban un poco creepy, sin embargo, ya después de eso, cuando tú te das cuenta como la tecnología no tiene otro objetivo que ir eficientando, tus tareas, en el fondo, nosotros estamos un poco hablando de eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, y ayer se habló de Gemini, en el fondo relacionado a las herramientas de Workspace, a Google Fotos, qué sé yo, y a todos los productos de los que hablamos ayer, estamos hablando básicamente de eso, de hacer más con la tecnología que tenemos, y de hacerla más eficiente para el usuario, porque en el fondo significa que tú puedas utilizar tu tiempo en crear más, en ser más eficiente con tareas estratégicas, y que puedas, en el fondo, finalmente dejar que la inteligencia artificial sea una ayuda a todo lo que tú estás haciendo en tu día a día, ¿verdad? Claro. Pasamos también, ahora que mencionaste justamente a la reacción de correos por Gmail, a lo que se anunció en Workspace Lab, que la gente puede inscribirse si es que lo puede utilizar, no todos están disponibles, por ejemplo, mi correo personal funciona con, puedo activar Workspace Lab, pero mi correo, por ejemplo, pagado de Workspace no está activo, así que no sabría decirte quién puede acceder o no directamente, pero la idea es, claro, tener la opción de tener a Gemini, o a Gemini, como quieran llamarle, en una barra que a la larga te apoye con distintas cosas, y creo que una de las que más me sorprendieron y que son útiles, y son realmente útiles, es la capacidad de buscar correos, por ejemplo, y que te haga resúmenes, o sea, mostraban el ejemplo de los papás que querían darme el resumen de todos los correos del colegio para entender qué carajo está pasando con mi hijo, en vez de estar buscándole y leyéndolos todos. Entonces lo encontré realmente útil porque esa capacidad de analizar data, más allá de hacerte el resumen, porque en realidad ya hacerte el resumen lo hace cualquiera, eso ya está como bien instaurado en la pega que hace una inteligencia artificial, el resumen, pero el analizar la data, comprenderla, darle contexto y después de responderte, creo que es el gran fuerte, y claro, una de las soluciones que están implementadas en Workspace, que incluye obviamente a Drive, a Gmail, Gmail y toda la suite de aplicaciones de Ofimática, por ejemplo, en caso de Google, mostraban unas planillas de Excel también ultra inteligente analizando datos, había harto ejemplo para eso, me parece excelente, no sé si tú quieres agregar algo respecto a Workspace Lab. Claro, no, y en ese sentido lo que tú dices, o sea, yo creo que también uno de los grandes beneficios desde ese punto de vista es como decías tú, el hecho de que se pueda, por ejemplo, interactuar con otras herramientas a través de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y en el fondo son los que se buscan, que en un futuro tú puedas ir integrando a través de la búsqueda, que te sugiera un lugar, como decías tú hace un rato, y en Workspace que tú puedas ir accediendo a otros correos. Y también, o sea, ya el Ayúdame a Escribir es de cierta forma también es fantástico, porque lo puedes tener activado de modo de ir mejorando, por ejemplo, tu inglés, si quieres dejarlo en inglés y en español, desde ese punto de vista también, en cuántas veces hemos estado, que tenemos que mandar un correo difícil y nos damos muchas vueltas cuando tenemos que escribirlo y la verdad es que este tipo de cosas así solucionan mucho la vida. Finalmente, tiene que ver, como te decía, o sea, tú permaneces como usuario o usuaria utilizando tus habilidades, lo que tú sabes hacer, tu profesionalismo, y eres apoyado y ayudado por tecnologías que hacen más eficiente tu día a día. Es verdad. Pasemos a las cosas generativas, entre las que tengo notado, por ejemplo, la disponibilidad de Image, de Music AI Sandbox y de Veo o Vivo, que es una alternativa a lo que otros también están desarrollando, que es prácticamente la generación de imágenes, la generación de audio y la generación de video, que se viene fuerte este año. Y ustedes presentaron una actualización a otras y nuevos servicios que no tienen fecha de lanzamiento, entonces que no podría preguntarte ¿cuándo ahora estás disponible? Entonces no voy a entrar en ese detalle, pero sí es la capacidad que tiene Google para también ponerse a la par en la generación multimedia de contenido. Y es fuerte. Exactamente. Es fuerte porque, no me quiero adelantar yo porque lo tengo notado en la pauta, pero ¿qué nos puedes mencionar de estos tres servicios o de tres productos que vamos a empezar a ver en el futuro? Bueno, ahí volvemos de nuevo a lo que yo te estaba comentando un poco de qué forma estas herramientas te están ayudando a impulsar tu creatividad, ¿verdad? Y ayer vimos en los distintos videos donde se iba mostrando testimoniales de las personas que ya han ido probando la tecnología, de los profesionales que ya han ido probando la tecnología, tanto en el mundo del video como en el mundo de la música y vemos, claro, en el fondo de qué forma este tipo de herramientas te ayudan a hacer tu tarea más enriquecida, ¿verdad? O sea, estabas de hecho el mismo DJ que partió y que abrió el evento comentando lo que significaba para él poder acceder a tecnologías desde ese punto de vista. La música electrónica siempre ha sido un ámbito en el cual la tecnología está súper presente. O sea, finalmente nace un poco de eso, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista el poder en el fondo ir haciendo cercana el acercar este tipo de tecnología a todo tipo de músicos y a todo tipo de artistas en general significa de todas maneras mejorar las posibilidades de ampliar un poco las barreras de la creatividad, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista eso es lo que se busca y por supuesto, o sea, lo de video a mí me parece como fantástico desde ese punto de vista me parece súper interesante además de todo siempre pensando en que estamos buscando resguardar por supuesto el derecho de autor y por supuesto también desde ese punto de vista la seguridad y privacidad de los usuarios a través de cómo se llama de lo que tiene que ver con imágenes de cómo se llama con marca de agua entonces desde ese punto de vista también es un tema que para nosotros es muy muy importante que se resaltó ayer y que lo venimos resaltando desde que partimos en el año 2016-2017 hablando de inteligencia artificial cuando venimos nosotros también impulsando lo que tiene que ver con nuestros principios de desarrollo responsable ¿verdad? así que desde ese punto de vista el tema generativo por supuesto que tiene tiene toda una tiene toda una gama súper amplia de herramientas que va a ayudar a todos los profesionales que nosotros que nosotros desde ese punto de vista conocemos en ese ámbito hace un par de semanas atrás tuvimos acá en Chile un evento que se llamaba AI Connect dirigido específicamente a la gente que trabaja en marketing y desde ese punto de vista mostramos muchas herramientas que también ya veníamos conociendo desde Google Marketing Live del año pasado dándole acceso a las personas ¿verdad? desde ese punto de vista de herramientas que tienen que ver tanto con analítica con la gente para lo que la gente que trabaja en ese mundo es muchísimo es como oro puro ¿verdad? como también lo que significaba la AI generativa desde el punto de vista de facilitar las tareas ¿verdad? así que es un área por supuesto de mucho crecimiento y de y de cómo se llama y muy muy enriquecedora de las tareas y de las habilidades como decíamos de las personas que trabajan en ese ámbito así es mencionaste algo que es muy importante que fue anunciado o sea fue fue parte de la presentación al final de hecho más o menos del keynote que es construir una inteligencia artificial responsable yo creo que ahí está uno de los desafíos principales sobre todo para ustedes que son una empresa tan grande que tienen demasiada arista demasiados productos y que de una u otra forma le pueden caer distintas cosas y no me refiero necesariamente al copyright que es claramente donde los gringos más se complican y se joden donde allá hay demandas cruzadas para allá y para acá entre OpenAI los medios de comunicación ustedes que están así como evaluando cómo hacer esto en el sentido de cómo se entrena la inteligencia artificial y qué es lo que están generando posteriormente o sea hablamos de una inteligencia artificial responsable desde su cimiento a lo que termina generando en el caso de los generativos o lo que termina hablando o diciendo porque pasó con ustedes por ejemplo con Image que generó incorrectamente cierta referencia a históricas de Estados Unidos y como que hubo que bajarlo entonces claramente hay un proceso de ensayo y error y yo creo que eso a la larga la gente tiene que entender eso no es como tiré para la basura la empresa porque se equivocó como que no tiene que ver con eso porque a la larga tienen que ocurrir estas cosas para que mejoren y no lo digo por Google lo digo por cualquiera que está Eleven Labs con los audio OpenAI con ChatGPT o lo que sea y así podemos ir sumando y sumando empresas pero existe este proceso de ensayo y error y tiene que ocurrir para que la gente también comprenda cómo funciona esto porque no es perfecto y de ahí uno también puede sacar un millón de cosas yo quiero solamente para que no nos vamos para que aprovechemos el tiempo que queda que si la gente quiera escuchar esta parte de la idea responsable que me parece súper interesante y quedó al final prácticamente ya en los últimos diez minutos del lanzamiento véanlo escúchenlo en la transmisión porque fue útil de hecho la transmisión está en omikeek.net se la quieren volver a revivir en vez de estar buscando en Google o sea perdón la pueden buscar en nuestra web más allá de eso quiero hablar de lo cool y gastar estos últimos minutitos en hablar cosas cool que presentamos que no tienen fecha es directamente proyecto Astra o proyecto Astra porque más encima me voy a quedar con este picture en picture me voy a ver chiquitito pero da lo mismo porque quiero mostrar lo que publicamos en nuestra web directamente con este proyecto que hicieron un teaser el día anterior cuando mostraron y subieron un video a X mostrando como miren la aplicación secreta que estamos teniendo y que conversa conmigo mientras estoy en el anfiteatro en Mountain View y entiende lo que está ocurriendo y después claro mostraron este video que está acá más abajito este video que ejemplifica lo que ustedes tienen como imagen respecto a la capacidad que puede tener una inteligencia artificial rápida rápida con baja latencia con capacidad de inteligencia para poder razonar rápido responderte rápido con servidores que apoyen esto también para que funcione de manera óptima y vaya siendo un verdadero compañero del día a día exacto bueno ahí lo que dices todos los servidores tenemos hay tres puntos que también resaltamos ayer en la presentación y es que hablando que en este proceso está como en el fondo están todas las capas del proceso incorporadas entonces tenemos la investigación el producto en sí mismo y también la infraestructura pero más allá de eso tal como decías tú la verdad es que es como se llama un desarrollo increíble tal como es como la parte la parte cool y tiene tantas vueltas porque en el fondo más allá de de que todo el mundo como cuando dijo así como ¿dónde están mis lentes? claro pensamos con muchas amigas del mundo tech estábamos así como mejor o no mejor desarrollo cuando uno busca las cosas ¿verdad? o las llaves o ¿dónde está el celular? ¿verdad? exacto pero la verdad es que claro este es un desarrollo que también en el fondo tal vez estábamos viéndose ya un tiempo por ejemplo con Google Lens donde podíamos acceder a ver información a través de ¿cómo se llama? del lente de la cámara con inteligencia artificial mostrándonos información relacionada a un producto o incluso no sé yo estuve en el verano en vacaciones en Chile y usaba Google Lens para ver los nombres de las especies de flora ¿te fijas ahí? ahora incluso también hace un tiempo atrás lo vimos cuando lanzamos Lookout que es un proyecto es un producto que tiene que ver con accesibilidad para personas que tienen visión limitada entonces desde ese punto de vista tiene usos súper ¿cómo se llama? amplios ¿verdad? o sea estamos pensando de esta idea de la tecnología asistiendote ¿verdad? pero también yo por lo menos tengo un sesgo propio y personal que es el que tiene que ver con el uso de las tecnologías para facilitar la vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad ¿verdad? entonces desde ese punto de vista lo pienso en una persona que tiene como decíamos visión limitada o una persona que a lo mejor tiene problemas de movilidad y el que tener en su mano el celular y poder hacer una búsqueda rápida te va a permitir en el fondo encontrar elementos para los cuales puedes desplazarte a lo mejor de forma no muy no muy como se llama no muy lejana entonces desde ese punto de vista es una tecnología que tiene súper amplios usos bueno es un proyecto todavía como le dice su mismo nombre pero la verdad que desde ese punto de vista son esas cosas que verdad que un poco como se dice por ahí nos vuelan la cabeza yo cuando empecé a estudiar periodismo y a trabajar en periodismo periodismo científico me acuerdo mi primer jefe que me decía que los periodistas nunca tienen que perder la capacidad de asombro y la verdad es que yo creo que hoy en día nos asombra a nosotros que estamos en el mundo de la tecnología pero también asombra a la gente y tiene de nuevo un poco el límite que pensemos en la imaginación en lo que trabajamos y por supuesto en un desarrollo responsable si lo de Project Astra para dejar un poquito en claro no está actualmente disponible es para probablemente en un futuro esto fue parte del segmento de Google DeepMind cuando apareció DeepMind empezó su gran presentación fue Project Astra específicamente diciendo que hablando de futuro esto podría implementarse perfectamente por ejemplo en la aplicación de Gemini en el futuro pero no es algo que está disponible ahora entonces también dejar en claro un poquito que esto es lo que está Google trabajando actualmente esta es la visión que tiene Google en esta implementación que yo valoro y destaco absolutamente lo que tú mismo dices Ale accesibilidad y educación es tremendamente fuerte yo lo veo de una cuestión tremendamente fuerte más allá de estar jugando con el celular dime que esto es ventilador no tiene que ver con eso sino de verdad de prácticamente hacer las tareas en aprender imagínate yo pensaba porque a mí en matemáticas no me día tan bien en el colegio después me puse las pilas con matemáticas pero en básicas no me día tan bien y llegué a tener profesor externo o sea fuera de clases tutor para que me ayudara y yo decía imagínate con esto podría simplemente mejorar en un mil por ciento lo que podría haber hecho en la infancia pero son cosas que obviamente uno puede relacionar a su experiencia propia pero de igual forma yo siento que no solamente por Google sino lo que puede hacer otro es muy fuerte lo que está ocurriendo exacto imagínate lo que dices tú en la educación si tú piensas por ejemplo una visita a un museo con una tecnología o una visita a una a una clase fuera cuando tú estás caminando y estás viendo con tus profesores un poco entendiendo cómo es el ambiente que te rodea ¿verdad? entonces claro por supuesto la educación también y en el fondo bueno no nos olvidemos lo que decías tú esta es la parte como como más cool y la parte como más del futurista del evento claro Google I.O. siempre ha sido un evento donde nosotros hablamos mucho de innovación ¿verdad? de innovación desde el punto de vista de lo que es más concreto para los desarrolladores y lo que ya está o viene pronto en el mercado pero también de innovación en el sentido de pensar en lo que va a venir de forma de forma pronta y y muchos de los desarrollos que hoy día usamos se lanzaron en Google I.O. como Android como Google Fotos el mismo Google Lens así que así que nada tal como decías tú invitamos a la gente que pueda mirar el evento también a ver mucha información sobre el evento con muy buenos resúmenes en nuestro blog que se llama Esto es Google así que quedan todos invitados a conocer más Sí para ir cerrando el programa porque ya son las 11 de la mañana y ahora decir adiós solo mencionar otras cosas que tenían en la pauta rápidamente que también me llamaron la atención obviamente lo que es GEMS que son como los GPT en Gemini por si acaso que también es una buena forma también de construir tus propias GPT o en este caso GEMS personalizados también en lo que fue algo muy importante GEMA una actualización a GEMA que es la IA abierta que uno la puede descargar y utilizar en su computador va a tener una versión GEMA 2 en el futuro lo que va a ser los nuevos TPU de sexta generación o sea los Tensor Processing Unit que son los computadores servidores que Google tiene propios para soportar y acá se tiraron con decir la sexta generación como se viene en los TPU es para hacer andar esta cuestión de inteligencia artificial así que también hay algo un anuncio que para los más ñoños es interesante para los deberos pero para el público general también debería ser porque uno podría decir ¿cómo hago funcionar esto? ahí está la respuesta en lo que va a pasar en cuanto a hardware también por parte de Google y creo que tenía ah bueno Android 15 que no hablamos nada pero bueno va a haber Android 15 vamos a seguir conversando va a haber Android 15 bueno Ale muchísimas gracias muchísimas gracias por la entrevista Felipe un abrazo a todos querida y seguimos en contacto y seguimos en contacto